Esa canción que escribí yo hace aproximadamente dos años Cuando estaba yo en la edad de la pubertad Cuando estaba yo en mi edad de la chaqueta Se llama Esa es mi chuga Esa canción con mucho amor Soy loco Esa canción con mucho amor 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 Esa canción con mucho amor